Hola chicas y chicas, espero se encuentren bien aquí con un video más de una idea más Bueno, acá lo que voy a utilizar es acrílico blanco y monómero Voy a crear especie de un cuadradito, un rectángulo Ustedes si desean lo pueden crear redondo Lo que se trata este video es de hacer una paleta de colores o gel de colores En este caso lo voy a hacer así nada más, bien simple porque esto es un ejemplo, un sample nada más Ustedes le pueden poner piedrerías, hacerle flores Lo voy a dejar que seque y después le voy a pegar una redondela de esas redondelitas que son de llavero Lo único que voy a lijar acá va a ser los lados, más nada Porque voy a utilizar la parte trasera que es más chatita, más flat Y bueno, lo que hice y acá ya adelanté flores, le pueden pegar piedrería y todo Pero antes de eso ya ustedes dibujan lo que quieren dibujar Y bueno, tiene dos capas de gel curadas dos minutos y después un sellante que es el Glezen Gold Acá en esta esquinita voy a pegar un lacito que yo hice A veces en mis prácticas me gustan algunas cosas y las dejo Entonces en este caso lo voy a utilizar Este lacito, como lo ven, miren que bonito Bueno, lo voy a pegar ahí, pero como es blanco se va a perder Y yo con un gel permanente lo voy a pintar rosado y lo voy a curar dos minutos Bueno, les digo también que esta peletita, atrás le vamos a pegar esa redondelita del llavero Que nos va a ayudar para ponerlo en el dedo Esto facilita también para trabajar para nuestras clientas o a las amigas, a las hermanas Que ustedes le hagan dibujos, ponen ahí un poquito de acrílico en el medio Sea para dibujar o sea de gel para hacer trazos, líneas, dibujos y que se yo Y puede trabajar muy bien Ya está curado y todo, así lo ven Y es muy fácil y práctico chicas, me encanta Y bueno, así agarra con su pincel y todo y todo eso Acá voy a simular el trabajo en gel o podría ser en acrílico Así se va a trabajar y así se ve Se puede limpiar también con este, el gel lo voy a limpiar con alcohol Mire, no deja nada de poro, no mancha ni nada Igual con el acrílico se limpia con este, agüita Bueno, solamente espero les haya gustado esta idea Lo hice con mucho cariño y ustedes saben que con mi sencillez y con todo Y seguimos aprendiendo un poquito más de todas Espero les guste este video Se cuidan, muchas bendiciones y nos vemos hasta la próxima Pronto video chicas, ok Bye, besitos